Muy buenas, en este caso de que estamos viendo que hay bajas temperaturas, sobre todo en la capital del país, y que debemos de estar abrigados, tener sus calcetines, a los tanto menores de 5 años como los adultos mayores, colocar un gorro, bien abrigados, las medidas de protección personal que no deben de abandonarse, debemos seguir utilizando la mascarilla, el lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico, y sobre todo no compartir bebidas ni alimentos que una persona está consumiendo y que tiene un problema respiratorio a una persona sana. Doctor, ¿los síntomas de esta variante nueva que ha surgido? Muy bien, excelente pregunta. Nosotros estábamos acostumbrados a ver que los síntomas de COVID-19 comenzaba con fiebre, con tos, dolor de garganta y después ya era dolor en las articulaciones. En este momento hemos visto que las manifestaciones clínicas han cambiado, y las manifestaciones clínicas pueden llegar a confundir y pensar que tenemos una simple faringitis viral o una faringoamigdalitis viral. Entonces los síntomas son, va a comenzar con un dolor de cabeza intenso, un dolor de cabeza como que siente que le va a explotar la cabeza, luego va a comenzar con un polvillo en la garganta o con dolor para deglutir, y después comienza con dolor en la parte alta de la espalda y las articulaciones, y en algunos casos tos y una febrícula que generalmente es una leve fiebre. Como ustedes ven, las manifestaciones clínicas han cambiado, los nuevos subvariantes se transmiten de una manera rápida, pero que gracias a Dios hasta este momento la letalidad es baja. Cuando hablamos de letalidad es que de todas las personas que están enfermas por COVID-19, ¿cuántas se van a morir? En este momento a nivel nacional no llegamos ni a uno por cada 100. Entonces es muy importante que nos vacunemos si no hemos completado el esquema de dos dosis y las dos dosis primarias de refuerzo. Recordemos que son cuatro dosis que deberíamos a esta altura tener aplicadas. El uso de la mascarilla que nuestro ministro, el doctor Mateo, ha tomado a bien, ahorita que se iba a emitir una ley en el Congreso que se suspendiera el uso de la mascarilla, pero él ha dicho que ante este incremento exponencial debemos de continuar con la mascarilla, este uso de la mascarilla y las medidas de protección personal continuadas, y los tratamientos de los enfermos crónicos que deben de estarlo tomando todos los días.